No quise vivir en la tristeza y elegí la paz y la esperanza, la luz. Elegí llorar por la libertad y no llorar para dar lástima. Elegí la protesta que denuncia y hace del mundo un lugar mejor. Y no la protesta vacía que no cambia nada. No quise vivir cansado y elegí descansar con el amigo y los abrazos. Elegí un camino sin facilidades, compartido, y no parar nunca, nunca, no perder mis sueños. Elegí avanzar despacio durante más tiempo. Y llegar más lejos, habiendo disfrutado del paisaje. No quise huir, elegí mirar de frente, levantar la cabeza y enfrentarme a mis miedos y fantasmas. No puedo olvidar mis fallos. Elegí perdonarme, elegí ser herido. Elegí no vivir lamentándome por aquello que no pude cambiar, que me entristece o que me duele. Elegí perdonar y aceptar el pasado. No quise vivir solo. Y elegí la alegría de descubrir al otro. La alegría de dar, de compartir, y no el resentimiento que encadena el odio. Elegí el amor, el amor sincero. Y hubo mil cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida. Cosas buenas y malas que no buscaba, caminos por los que me perdí. Personas que vinieron y se fueron, una vida que no esperaba. Pero elegí al menos cómo vivirla. Elegí la vida. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. No quise vivir muriendo y elegí la vida, plena, mía, única. Así podré sonreír cuando llegue mi hora. Porque elegí la vida. 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 Elegí vivir en compañía. Elegí la vida.